Luego de una reunión con las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, logró que se valore realizar una gira en zonas que, ocho meses después, siguen padeciendo la afectación que dejó la tormenta tropical Nate en el Cantón, allá en octubre de 2017. Uno de esos puntos, el brujo. Quedamos con la comisión de ya hacer una gira importante de tipo técnica, en donde nos va a estar acompañando don Rafael Loria Muno, que es un profesional de la UCR, que utiliza en la Comisión Nacional de Emergencias para el tema de obras de reconstrucción sobre cauces del río, porque particularmente en ese sector, tanto del brujo como también incorporamos un punto en el sector de San Jerónimo, arriba en la parte alta de San Pedro, hacia Aguacatales, hacia el sector de Santa Rosa de San Jerónimo, que también hay obras importantes de reconstrucción sobre cauces del río. Estamos a la espera de que en estos días ya nos confirmen la avenida por acá para realizar una gira. Y es que la intervención en al menos siete puntos de esa zona equivale a una cifra cercana a los mil millones de colones de inversión, sectores que con las lluvias de este año vuelven a tener afectaciones y provocando que las comunidades queden prácticamente aisladas. Son no menos de mil millones de colones que pueden llevarse esas obras de reconstrucción en al menos siete puntos. Estamos hablando del llano, estamos hablando de propiamente el brujo e inclusive hasta el sector de Piedras Blancas. Y los sectores ahí que tenemos circunvecinos, que es Rafiki, que pertenece a Pérez Celedón, que así le denominamos, que llega hasta el sector de Río Blanco y anteriormente al silencio de Quepos propiamente. O sea, esa zona ahí que compartimos los tres cantones. Varios aspectos técnicos se tienen que tomar en cuenta en torno a trabajos enfocados en una zona de las más golpeadas por la tormenta en el 2017. Y vuelvo a insistir, no menos de mil millones de colones. Sin embargo, bueno, en eso hay una serie de alcances de tipo técnico de las obras que se tienen que realizar ahí. Entonces, por parte de la comisión, pues se nos solicitó de que tuviésemos mayor claridad de las obras por realizar ahí. Cosa que, digamos, en ese sentido, pues nosotros como municipalidad no tenemos ese alcance técnico. Ya estamos hablando de geólogos, de hidrólogos, por ejemplo, para lo que es ya obras sobre cauces de río. Entonces estamos. Se espera que la gira quede programada para darle trámite a las obras de reconstrucción tan necesarias en esta zona del cantón de Pérez Celedón.